Hola, soy Viviana Killian con información importante para compartir con ustedes. La transferencia electrónica de beneficios por la pandemia, o PEBT por sus siglas en inglés, es para familias con hijos menores de 21 años de edad que temporalmente perdieron acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido durante la pandemia de COVID. En junio, cuando se otorgaron los beneficios a los estudiantes elegibles de Galena Park ISD, descubrimos un error en la calculación de beneficios que le correspondía a cada estudiante. Galena Park ISD contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas y recientemente nos avisaron que el error se había corregido y nuestros estudiantes elegibles pronto recibirán un aumento de beneficios. Yasmín, por favor cuéntales a nuestras familias de GPIC más sobre esta gran noticia. Me encantaría, señora Killian. El aumento de beneficios PEBT fue otorgado a partir del 12 de julio y se agregó a su tarjeta Lodestar o PEBT. Si solicitó los beneficios y aún no ha recibido la tarjeta PEBT, se le enviará por correo una tarjeta nueva con los fondos de ayuda dentro de dos a cinco semanas, después de que su solicitud sea procesada. Si aún no ha solicitado los beneficios PEBT, todavía tiene tiempo para hacerlo, ya que la fecha límite para solicitarlos es el 13 de agosto. De los 22,000 estudiantes en GPIC, más que 21,000 estudiantes calificarán. Así que asegúrese de solicitarlos, aún si cree que su hijo no califique. Visite la página web de Galena Park ISD, donde encontrará un enlace en la página de inicio para ayudarlo a completar su solicitud PEBT, así como información adicional. Ahora regresamos con la señora Keon. Gracias por compartir esta información, Yasmin. Por favor, ayúdenos a compartir esta noticia con otras familias de GPIC y visiten la página web de Galena Park ISD, donde encontrarán el enlace de PEBT. Recuerden que el 13 de agosto es el último día para llenar la solicitud. Gracias por su atención y nos veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.